3, 2, 1 Bienvenido, estás a punto de escuchar el podcast de El Guayita Pues a huevo soy yo el pinche Guayita Otro capítulo, episodio más de este maravilloso, xingoncísimo podcast Hoy es 16 de marzo del año 2019 y el sol ya se está acabando por fin porque ya llegaron las pinches nubes Pero hoy no venimos a hablar del clima o de mis podcasts o de los intros bien vergas que he hecho a huevo No, hoy les voy a contar sobre el día de ayer que fui a tomar con mis compañeros del trabajo, típico de Godínez Y también típico de Godínez que se vayan a tomar a la calle de Génova, no mames Pues prácticamente Insurgentes, la línea rosa del metro, se llena por dos cosas Una, por los Godínez del Estado de México que vienen a trabajar aquí Y otra, por los chavos que vienen a tomar aquí Y también en un futuro van a ser Godínez y van a trabajar en un call center Es típico Prácticamente el metro Insurgentes se llena por eso Créanme que si no fuera por eso hubiera sido como el metro Fraiser Bando No mames Nada de gente Pero vamos a hablar sobre los bares que hay en Génova, ahí cerca de Insurgentes En realidad casi no tengo nada que decir porque es lo mismo en todos los bares que hay ahí Bueno, solamente cambian los precios en algunos Y algunos son adulterados Pero es lo mismo Porque llegas, te sientas, pides tu cerveza, tu cubeta de cervezas O tu cartón de cervezas Y te pones a echar desmadre con tus amigos Y después empiezas a cantar una que otra canción que ponen O si no te pones a bailar Y eso sí se puede Porque hay algunos lugares donde sí hay pista de baile Pero es difícil porque el lugar es pequeño Y todos se empiezan a bailar y es como que no te puedes mover a gusto Pero si eres chingón Pues empiezas a coquetear con unas morritas ahí Y dices ¡Ay, perro! ¡Anda bien rufo el carnal! ¡Ay, ya bebo! Pero en fin Algo también cotidiano, por decirlo así, de esos bares Es que todos los lugares ponen la misma música Y es como que de no mames Vas pasando por toda la calle de Génova Viendo los bares a las esquinas, bueno a tus lados Y ves que en tu lado derecho ponen banda Al siguiente bar ponen banda Y al lado ponen como que electrónica o salsa Y más adelante escuchas la misma canción que escuchaste anteriormente cuando estabas caminando Y es cuando te das cuenta que todos los bares de ahí son lo mismo Casi no cambian en nada Hay algunos que hasta tienen música en vivo y eso está muy padre Hay algunos que invitan hasta como artistas a tocar ahí y también está padre Y hay algunos bares que hasta tienen bebidas un poco más exóticas o nuevas Y eso está, dices ¡No mames! ¡Puta madre! ¡Está bien pinche padre! Y hay otros que te venden el tritón a 500 pesos 5 litros, eso ya no está padre, no mamen 5 litros de cerveza por 400 o 500 pesos Eso sí es una mamada para mí Prefiero mejor ir a la tienda Y comprarme 3 latones de esas de promoción Por 45 pesos Y es que ahí lo que te venden Lo puedes comprar en una tienda y más barato Pero lo que ahí te venden, entre comillas Es el ambiente y pues música Eso dices ¡No mames! ¡Estás pendejo! Luego a veces te ponen música que no te gusta O a veces el género que no te gusta Y es como que de estar ahí soportando Bueno, entre comillas igual soportando O a veces también la bebida no es la más chida Y es cuando decides Pues voy a ir a otro bar Y resulta que vas a otro bar cerca de ahí Y vergas, que ponen la misma canción O el mismo género Y créanme, eso me ha pasado a mí Y la verdad no está chido Bueno, también es dependiendo de Qué género te guste a ti, ¿no? A mí por lo regular casi no me gusta la banda Y es lo que más ponen en los bares Por eso yo prefiero estar en mi casa tomando Ya sea con mis amigos o solo Así me ahorro dinero Y también puedo escuchar la música O los géneros que yo quiera Probablemente digan que soy bien mamón Pero no Sino que es algo que también puedes hacer en casa Y ahorrarte mucho dinero Y divertirte mucho mejor Bueno, eso si solamente piensas en tomar Ya si piensas en bailar Pues yo creo que sí sería buena opción Ir a un bar O esa mamada Aunque bueno Yo solamente prefiero ahorrar Eso también es una forma de ahorrar Estar en casa y tomar tú solo Con tus amigos, ¿eh? Anoten pinches perros Bueno, solamente decía En fin En ocasiones también los bares se ponen chidos Yo a veces también prefiero ir a una cantina O algo así Ahí no ponen lo cotidiano Pero bueno Aquí cada quien su gusto, ¿no? Aquí yo solamente decía Chingada madre Y bueno Eso es lo que yo ayer me di cuenta Bueno, no fue ayer que me di cuenta Pero sí ya anteriormente Pero solamente lo quería expresar con ustedes Chingada madre De que pues es lo mismo Todos los bares Tanto en Madero En Génova En Calle Regina Bueno, en Regina hay uno que otro Chido Pero prácticamente es lo mismo Y bueno, 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 bueno Pues en este tercer podcast Que ya llevamos Ya muchos de mis amiguitos compas Me han dicho que Les mandara saludos Vale madre Así que le mando un saludo A Pinch y Brian De Chimalhuacán Que está ahí con su novia Y un saludo también A mi compañero Chema Mi gran Chema Mi ex compañero Del Bacho 2 A huevo Y un saludo especial Para mi compañero Godín De la casquivana El César Que por cierto Me dijo que pusiera Una música De la casquivana En este podcast Y pues vamos a poner Una rola Que vamos a ver De donde voy a sacar Su rola de Youtube Pero pues vamos a escucharla Ustedes escuchenla Y vamos a ver Que pedo va Mi nombre es Roberto Nava Alias El Guayita Y nos vemos En el próximo episodio O capítulo Nos vemos Pinchis carnales Este sistema siempre te quiere decir Cómo debes comportarte Cómo es que debes vestir Trata la fuerza de informarnos un moral De decir qué fue muy malo Y cómo debemos pensar Pero nunca hacemos caso Aquí nunca hacemos caso Es que nadie hace caso Porque somos PONS Y nos vale verga todo Este sistema siempre nos hace jugar El juego del Dios Dinero El juego del Dios Capical En donde gana aquel Que se llama sin moral Explotando sus iguales Solo para acumular Pero nunca hacemos caso Aquí nunca hacemos caso Es que nadie hace caso Porque somos PONS Y nos vale verga todo Este sistema pronto Esto se va a derrumbar Porque somos los de abajo Y nos vamos a preparar La autogestión será La cura de este mal Inyectado por la fuerza De la mano radical Y es que nunca hacemos caso Aquí nunca hacemos caso Es que nadie hace caso Porque somos PONS Y nos vale verga todo No nacimos para obedecer No nacimos para no pensar No queremos ya pertenecer A las bolas que hay en tu corral No nacimos para su misión No nacimos para vivir y luchamos Somos fríos de revolución Y estamos en contra del Estado Porque somos PONS Y no nos van a controlar No nacimos paraắn No nacimos para no pensar Y no nacimos para no pensar Pero no nacimos para bendición Y no nos van a controlar Si a veces les pones Queremos que tengamos Lo...